¿Qué amo? Si te gano, eh... Ya, si, ya, y si yo te gano... Puta, es que es obvio que te voy a ganar, joder. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? No puedo hacer boya porque es de madrugada y me déjame a gritar. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenido a nuestro video aquí en el canal. Bueno, el video de hoy es muy rápido y sencillo. Simplemente es acerca de que estoy jugando con mi pata, Luis Adrián, del colegio. Y nada, espero les guste, espero se diviertan. Y a ver cómo termina, pues, esta puestilla. ¿Qué tal con todo? Puta, todo miado. Te voy a cachar, joder. No sé por qué estoy diciendo esta violada. Uy, ¿qué? Tu, cacharú. Eso no me lo esperaba. Quería decir, a la mierda. Corre, soplo. Uy, concha de mano, me volviste, me paró. Callo. ¡A la mierda! Uy, no, no. Tú te valeo, concha de mano. Tú demuestra quién manda, coño. Pero, o sea... Me soplo. Uy, ¿qué tal? Está frío, está frío. Entonces, claro, veo, papi, yo calentando. 4-1, güedón. 4-1. A los 20. 4-1. Bajo tu, eh, plepez. Toma, güedón. No te creo, no te creo. No te creo. Ya, si te gano 20, 20. Si no, tú haces más de... Ya, si no te hago más de 10. 7 kicks. 7 kicks, cala tú. Si haces, si haces más de 7 kicks y te gano. Ya. Pero me pongo un emoji en las bolas. Güedad. O sea, un emoji chiquito, ¿no? No, güedad. O sea, un... Una mandarina me pongo. Una mandarina... No, un limón. Va a ser una lentez... Una uva. Ya, ya, ya. Puede ser. Algo que se decúe el tamaño. Ya, ya. Entonces me pongo una sandía, pero... Que más tomate. Claro, güedón. Oye, ¿qué te iba a decir? Puta, güedón. Me quedé mirando el sol, ¿no? Ya, 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 ya. Sí, pero es por un ratio y es como que... No, no sé muy bien cómo funciona. Sí, 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 pero es bueno para cuando... Oye, te vi, güedón. Güed, este mapa está increíble para cuando las escondías, ¿no? Las escondías. Está bien. De ver, güedón. Espérate, ¿qué fue? Oye, se me lajeó la pantalla, güedón. Ah, güedón. Güedón, ¿estás muy lajo o soy yo? No, estoy yo laj. Es una habilidad secreta, güedón. Es una habilidad secreta. ¿Es tu especial? Sí. No es lajo, güedón. Es este... Mi salto. Se supone. Se supone. Que... Se supone. Que con esta partida ya regané y tienes que hacer tu ejercicios. Partiendo de la premisa de que se supone... Sí, a mí a mí. Pero sí, Jorge, si quieres, te fujo una revancha más. ¿Qué? ¿Estás retándome? Espérate, no leí Reedy. No leí Reedy. Sí, beso. Gustoso, güedón. No me hagas ganar ese bug, ¿no? ¡Oye, me! Se me salió el mago. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa, güedón? Se me salió el mago de la pantalla, güedón. Ya nos exhibiste. ¿Qué es eso, güedón? Oye, nunca me había pasado. Apareceme la mira, me apareció el puntero del... Pero no me sale Me sale que no te transportas Puedes poner como título ganando como hack secretos Oye, oye, esos pasos traigan gente, lo juro Es una ventaja creo que este hack Que miedo Ahí llevo tu tiburón Uy, eres soplón Cuando no me chivas por atrás te doy Se nota homosexual Puta creo que me voy Uy, estamos con las justas, aquí nos matamos Uy, uy, una más, una más, una más soplón Uy, ¿qué fue? ¿Te había? ¿Te trapo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahorita? ¿Acaso no los viste venir? ¿Qué pasó? 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 Uy, es así así diferentes Uy, no me payas yn... Vuelvo Uy, se metió el transporte É- Mueve cabrón ¡Uy qué?! ¿Qué? Carajo, así es como es en los hombres Uy, bro, me salía que todavía me quedó más bala Uy, me sopló en la cara Me iba a esconder Corre, sopló Uy, perdón, la cagué Uy, no Uy, me quedé, me quedé sin, sin, estaba recargando Te, te, te vi por atrás queriendo matar o qué sucede Bueno, vamos a cerrar eso hasta el culo Uy, uy, uy Ya, droncito, rato Ya, bajó Va a esconder, va a esconder, va a esconder, va a esconder, no va a salir, güey Uy, bote Uy, huevo No me jodan Uy, sopló Uy, no Uy, no No, no, te lo juro, te lo juro que, que te había disparado Se me fue el internet Ajá, se mamó No, no Oh, no I don't know No